Bueno, muchísimas gracias una vez más por esta invitación. Yo empezaría con una pregunta si estuviera allí con todos ustedes. Entonces, levanten la mano, colegas que han tenido la oportunidad de encontrarse con alguna persona, paciente, que manifestó secuelas o esos mismos síntomas que sufrió durante la prima infección COVID. Y no es un detalle menor esto. ¿Por qué? Porque a partir de una serie de reglamentaciones, normativas, que en cada país se van adaptando, uno de los problemas que estuvimos observando, por lo menos en nuestra República Argentina, es que al principio... Se lo asociaba todo a Long COVID y después se lo asociaba a aquello que se dejó de tener en cuenta en aquel momento. Pero sin más, pero luego menos. Vamos a meternos en la charla, si les parece. Y en primer lugar, quiero mostrarles esto. Ustedes dirán, ¿pero qué es esto? Bueno, esta es mi vida profesional. Aquí nací. Allá, en aquel edificio de allá atrás, la Facultad de Medicina, en el ala derecha de la imagen para mí, a donde está el cursor, está la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Allí empecé mis estudios. Y luego, en este ámbito, nosotros le decimos el viejo hospital de clínicas, en la calle Córdoba, avenida Córdoba, que es esta que ustedes ven por aquí. Y acá estaba el hospital de clínicas. Voy a una plazoleta, un centro comercial, etcétera. Me hicieron mis primeras prácticas como alumno y luego como profesional y después como bioquímico del hospital de clínicas. Y, por supuesto, después nos mudamos a este edificio. Y aquí, aquí, en este piso, estuve los 41 años de mi profesión bioquímica asistencial. Sigo dando clases en este edificio. Y muestro esto porque estas imágenes representan un momento muy trágico, muy doloroso para nosotros, que fue la explosión de la AMIA, el ataque a la AMIA. Que, paradójicamente, colegas, era un momento que el hospital estaba muy mal, estuvo a punto de cerrarse en aquel momento. Y debido a esto y al rol que cumplimos en ese momento todos los profesionales, se nos abrió las puertas de nuevo y pudimos seguir avanzando. Y gracias a toda la comunidad hebraica nos hemos modernizado y hemos tenido equipos que en otro momento no lo hubiéramos soñado. Pero también en estos hospitales, digo hospitales porque es el mismo, pero en dos edificios distintos, tuvieron mis grandes maestros. Gurucúa, Favaloro, etcétera, que además fueron mis compañeros de trabajo, pero para mí mis maestros. Pero a su vez, quiero mostrarles esto, las cosas lindas. Mi ciudad de Buenos Aires, maravillosa, por lo menos para los que les sentimos así, corremos con nuestro caminito, el tango, etcétera, pero también con esta realidad. Por eso les muestro. No todo lo que reluce es oro. Esto es un ejemplo de uno de nuestros asentamientos, villas, como le decimos aquí, de menor recurso socioeconómico de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República, que es la conocida Villa 31 y otras tres más, cuatro más. ¿Y por qué les muestro esto? Porque claramente uno de los problemas más importantes que tenemos hoy es cuántas de estas personas a lo mejor están cursando con un COVID prolongado, pero no tiene accesibilidad real al tratamiento, al cuidado, al diagnóstico, etcétera. Y como pasa con el COVID, pasa con todas las demás patologías. Sin más, declaro que tengo ausencia de conflicto de interés. Esta presentación la hago en el marco de la mejora continua de las especialidades del área de laboratorio de análisis clínicos. Como docente de la Universidad de Buenos Aires, responsable del sistema de gestión de calidad y mi rol de coordinador de comunidad de calidad de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunomatología y Terapia Celular, pero lo más importante es que todo lo que yo voy a mostrarles, compartirles, lo pueden utilizar, lo pueden compartir. Solamente les pido que respeten a los autores originales que figuren en las diapositivas o a la referencia, en este caso, de los organizadores de este ciclo de conferencias. Bueno, les propongo esta agenda. Primero, presentar aspectos del contexto Long COVID. ¿Qué significa esto? Un poco es... ¿Hay evidencia? Porque si algo nos pasó con el COVID es que no teníamos información. Todo el mundo se debía publicar algo, pero en realidad no teníamos mucha información sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. Todavía es el día de hoy que hay muchos que se cuestionan. ¿Por qué trabajamos tanto con una vacuna y no nos preocupamos, al igual que con cualquier infección bacteriana, viral o lo que fuera, de buscar un fármaco que pudiera atenuar todo eso que iba pasando, amén de buscar, por supuesto, la vacuna. Tampoco sabíamos realmente qué era lo que ocurría, aunque teníamos algunas ideas, pero cada dos minutos aparecía un nuevo síntoma, aparecía un nuevo órgano afectado, etc. Y después que pasó todo eso, empezó a aparecer las secuelas y las personas que decían que no se recuperaban, etc. Entonces vamos a mirar un poquito esto de los aspectos, que me parece que es importante y qué evidencia hay al respecto. Y esto nos va a llevar a que reflexionemos por un minuto acerca de nuestro rol en el equipo de salud cuando nos enfrentamos, en esta circunstancia, a un paciente portador de un long COVID, o como algunos dicen, COVID prolongado o COVID crónico. Son todos sinónimos. Les voy a ofrecer algunas líneas de acción vamos a ver si el impacto tecnológico nos ayuda en algo y, por supuesto, lo más importante, que intercambiemos experiencias.